Creo que voy a mejorar Esto a tope porque Al final es el que más voy a utilizar Porque es infinito ¿De aquí ya he terminado? Sí Al final es el que más voy a utilizar Dios Supongo que por eso lo llaman Crimen Organizado Vale Ok ¡Eh! No lo han visto ¡Hop! Venga ¿Una más? ¡Ahhh! Un consejo Si no se os da bien portar cerraduras No hagáis estas cosas Vale 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 En modo película de Spiderman Que siempre Siempre está así Que te quedas como No es necesario Pero mola Así o así Perdón Así A ras de suelo Que te quedas como No sé yo Esos cálculos Me fallan Spiderman 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 Tráfico de drogas Las drogas son malas, chicos Solo se han subido dos, creo ¿Esto qué es? Será uno con luces rojas y azules que parpadean Aquí estás Anda, mis primeros lanzatelarañas He mejorado mucho la capacidad desde entonces Pero su diseño apenas ha cambiado Coño, si es aquí al lado Espérate Ahora ¿Quién queda? ¿Ya? Me encanta palear a buzones ¿Qué? ¡Eh! 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 Vale Pues sí La verdad es que nunca fue lo suyo Necesitamos agentes que respondan a un accidente Civiles atrapados Agentes cercanos Preséntense en West Village Tío Dime Rocky Menudo accidente Podría haber heridos ¿Y eso? Cuéntame Spiderman Spiderman Ayúdame Ayúdame No me puedo mover Hay un peatón debajo de ese coche Tengo que ayudarle Vale Ah vale Es sobre Red Dead Ah vale Sí Y luego Cuéntame al privado Me flipa mucho el movimiento de este juego Lo han logrado muchísimo Vaya por Dios Pensé que columpiando me entregaría las pizzas antes Y así fue Pero acababan espachurradas Buah Lo siento Suelo moverme con telarañas Buah Pero Ya tenemos un servicio Pensé que sería Salva Mala Recuerdos De aquí Dos ¿De aquí? No Bien No, 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 no. No, 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 no. ¿Ah? ¿Dónde? Ah, ¿qué? ¿Qué mierda es esto? Mis redes sobaqueras. Pensé que me ayudarían a planear un poco, pero no sirvieron de nada. Al menos están chulas. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de esta puta mierda? Esta mierda. ¿Sabes? Que era como... ¿Por qué? ¿Cuál era la gracia? ¡Oh, mira! Tienen sobacos y estas larañas. ¡Qué gracioso! ¿Por qué es verdad? Vale. Reconexión exitosa. ¡Eh! Para qué. Cuando conseguí mis poderes, mi vértigo no desapareció. Tuve que trepar a lo alto del Empire State para superarlo. ¿Qué acontecese? Pues nada, tío. Que como ya dije antes, estoy grabando esta parte. Porque la fibra, por lo que sea, dice... Pues no quiero. Y cada dos por tres se está cortando, ¿sabes? Y al menos si lo grabo, pues no me preocupo mucho. Desgraciadamente, los que estéis en directo, no podéis ver todo porque a lo mejor se me corta durante 10-15 minutos. Pero al menos luego... Bueno, es lo que estaba diciendo. Al menos el domingo luego se sube todo, ¿sabes? Algo es algo. Mejor que nada es. Desde luego. Algo. Gracias. Como si pensáis en los cuatro patas, tío. Bua. A ver. ¿Puedo ponerme varias? Sí. 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 Gracias. Vale. Ya te he pasado la conspiración. Ok. La leo luego a la hora de... Sobre la una y media o así. Que es cuando... Voy a cortar. Esto es lo que ya he hecho, ¿verdad? Lo está haciendo dos veces, ¿verdad? No, vale. Da igual. Me gusta repartir, hostias. ¡Quítame esta cosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ale, Paus! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh! ¡Hay más! Spider-Man, hemos trincado a cuatro traficantes ilegales de armas en un radio de tres manzanas en esa obra. Armas. Veré lo que pudo hacer para cortar el suministro. Pica la nariz. Ya es mío. No lo harás, dos veces. Y sí. ¡Viene a Davey! ¡Estoy en modo parte abajo! ¡Anda, más peña! ¡Bienvenidos a la fiesta! Tenéis que descalzaros en la entrada, a no ser que no llevéis calcetines. Si no los lleváis, ya estáis tardando en comprarlos. ¿Quién quiere rendirse? ¿Nadie? ¡Me está enredando! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Hop! ¡Hop! Todo despejado, Capitana. Bueno, lleno de telarañas, más bien. Y por fin alguien ha informado de un tiroteo. Los agentes están de camino. Buen trabajo. Vale, da igual. Voy a hacer esta zona también. He hecho esto dos veces sin querer. Porque no sabía que era lo mismo. ¿Qué? A ver. Vale. 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 Tal vez esto me ayude a compaginar mi trabajo y mi vida Si es que encuentro tiempo para leer Atención, están atracando un local comercial Necesitamos agentes en Little Italy Me paro ya ¿Me voy a encontrar la escaleta por aquí? ¿Quién pilla la referencia? Es de mala educación apuntar a la gente a la cara Anda, un atraco a la vieja usanza Madre mía, los 80 ¿Qué es lo dicho? ¿Aquí tío? ¿Aquí al lado? Me da que esos forzando la cerradura no viven Desaparece Fisk y de repente todos quieren ir a saco A la mierda de largo ¿Cómo que el matón ha escapado? ¿Cómo que el matón ha escapado? ¿Cómo que el matón ha escapado? Se me ha escapado Se me ha escapado Aunque nos viniera bien Aunque acepté el suministro para toda la vida de mochilas Vale Vale La poesía Eso no ha sido mi culpa ¿Qué es lo que ha escapado? Estas veces Tengo un algoritmo en el traje para extrapolar la ubicación de los secuestradores